hola hola hoy vamos a preparar pollo frito acompáñenme es un pollo frito a mi estilo aquí ya tengo el pollo limpio bien lavado y vamos ahorita a poner su sazón en una licuadora aquí tengo ya la licuadora lo que le puse aquí fue media taza de leche media taza de harina dos huevos una cucharadita de pimienta molida una cucharadita de ajo en polvo y otra cucharadita de cebolla en polvo también le puse páprica si no tienen padre páprica pueden omitirlo también le puse una cucharadita de mostaza y vamos a empezar ahorita voy a licuarlo como ven acá yo ya licué todo lo que les dije y voy a dejar marinar el pollo como este pollo yo lo voy a hacer rápido porque ya es tarde lo voy a dejar marinar como 40 minutos pero ustedes pueden tomarse sus tiempos y dejarlo por más horas o dejarlo una noche antes y créanme que agarra un sabor delicioso también pónganle sal al gusto aquí voy a revolver muy bien para que se vaya condimentando todo el pollo como les digo si ustedes pueden dejar en la hora que ustedes quieran entre más tiempo lo van a dejar marinando más rico les va a salir el pollo yo nada más lo voy a dejar 40 minutos para empezarlo a freír como ven acá yo estoy utilizando piernitas de pollo pero si ustedes gusten pueden ponerle pechugas pollo entero o como ustedes gusten también pollo sin hueso sale muy delicioso bueno así es como ha quedado aquí ya pasaron 40 minutos y huele muy delicioso voy a empezar a freír los para eso acá yo ya tengo harina a la harina le puse pimienta molida este cebolla ajo en polvo y páprica vamos a revolver muy bien para que tenga saborcito y para empanizar nuestro pollo aquí ya tenemos ya preparado bien disuelto con nuestras manitas bien limpias o si gustan pueden usar un tenedor aquí ya está todo listo vamos a empezar a freír nuestro pollo bueno vamos a ir empanizando pieza por pieza en nuestra harina que hemos preparado acuérdense poner sal al gusto ahí vamos a ir poco a poco preparando nuestro pollo recuerden este pollo es muy delicioso pueden acompañarlo con papas fritas ensalada o arroz como ustedes gusten yo preparé una ensaladita y con eso voy a acompañar el pollo bueno acá ya está nuestra aceite bien caliente lo puse acá como una una cacerola con suficiente aceite para que el pollo se coce bien y no nos vaya a quedar crudo aquí voy a poner pieza por pieza con el aceite bien caliente nada más hay que tener cuidado porque el aceite salpica mucho hay que hacerlo con cuidado despacito y así vamos a ir poniendo las piezas de pollo y vamos a dejar dorado y vamos a dejar dorado como a nosotros nos gusta a mí me gusta muy doradito yo lo voy a dejar un poquito más de tiempo pero si lo quieren crujiente pues ustedes se van a dar cuenta aquí ya está vamos a voltear nuestro pollo miren aquí se me llenó bien la olla porque hice son como 10 piezas pero la olla está un poquito grande pero miren cómo está quedando miren acá ya está más doradito como se mira bien crujiente los pedacitos de pollo así es así es como ha quedado miren nuestro pollo frito delicioso se me antojaron con papas fritas ayer hice papas fritas por eso hoy no cocine pero se los recomiendo que lo hagan con papas fritas y de una ensaladita ahí y delicioso provecho amigos y gracias por ver este vídeo aquí les dejo esta deliciosa receta de pollo frito a mi estilo miren cómo se ve está bien calientito bien crujiente para disfrutarlo espero que lo puedan hacer gracias nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse